A mí no me saques tu genio que te lo mato, si estás gordo lo dejo flaco, si estás flaco tómate algo, huye de lo malo, buscate un trabajo que sea gozado, aunque no me pienso aquí dentro hay luz, tengo un trato, lo mío pa' mi saco, lo tuyo más barato, mi lengua pa' mi gato, pido bobos, candaleras, señalos, aire, de pulmones ya tengo pa' llenarlo, que yo tampoco me creo una milagro, pero si me pongo lo hago, si tengo temas harto y si no me callo, esto es la línea que da más mío, aquí pa' tocar nace en partadeo y si no miras mi tarteo, ni yo jusque más te veo. Tengo un trato, lo mío pa' mi saco 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 Hay que ser más bueno que a los malos Dame mi virtud, quédate en mis fallos Si me pasé colasa no tiene remedio Eso es lo que hago justo después de hacerlo Hombre, mudo, antes que ciego Ya sé que pedir socorro no vale pa' na' Te pedí barrio al favor, pide unos llenos Lo mejor significa barra en tu terreno Y si es que suena o sueno Son misiones en el cielo Así, así viso yo el suelo Así, así me quito el velo Pa' ti lo que yo más quiero Esto es ya la línea que da más miedo Aquí pa' tocar nacen partadeo Y si no miras mi tarteo Niño, justo que más te veo Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Y si no miras mi saco Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Gracias por ver el video.